Ronaldo de Asís Moreira, Ronaldinho, el centro a primer poste, remate, gol, gol, de los gallos, hace 15 días que le ganaron a Chivas, ahora la táctica fija, Ronaldinho pone la pelota donde lastima, solamente un pero para una defensa, cómo te van a rematar con el pie en el área chica, el Pollo Pérez, Vilar, todos los zagueros se quedan viendo, Venegas y vea usted, con el botín la empuja el Mono Osuna. No se llenó Pago como bien lo decías, pero la porra del Querétaro maneja el ritmo del inmueble de manera espectacular, no han parado un segundo, lo que ellos cantan, canta el resto de la gente, la verdad mención honorífica para ellos. El Tito Villa, Tito, golazo, gol, de los gallos, falta de movimiento para encontrar la posición, vean ustedes ahí, cómo se mueve el Tito en el espacio, no hay fuera de lugar, habilita a Venegas que se había quedado y después, qué técnica, Mitito, recepciona y cuando sabe que Vilar lo va a venir a cerrar, a chicar, rápidamente cambia de pierna y tic, simplemente la pone en el fondo de la portería.